¡Eres el Mejjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el Mejjay de ninguno. ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Neck! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! ¡Aquí te nota! ¡Aquí te nota! ¡Aquí te nota!